Darle la bienvenida al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, a este lugar porque es su casa. Entonces, estás en tu casa, Daniel. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes que están en este salón, un gran esfuerzo puesto de manifiesto, simplemente con una mirada de la bahía, que realmente, Jorge, está esplendorosa. Muchas felicitaciones del año 2005, que el salón náutico se hace en este lugar, como decía Jorge, un emprendimiento público-privado, exitoso, todo un desafío, y el desafío está a la vista. Este año, Daniel, en el primer momento, el año pasado, cuando se dispusieron los lugares, ya sabíamos que el lugar quedaba chico, por la expectativa que había en los expositores. Y no tengo dudas que en el día de hoy, el público que ha pasado ha sido realmente numeroso. A las 5 de la tarde era difícil caminar por este espacio. Esto es, son puestos de trabajo, son 7.000 puestos de trabajo que da la industria naval, son indirectos 17.000. Hoy, en este lugar, hay 18.000 metros cuadrados en espacios libres, como en este que estamos aquí, 3.400 metros cuadrados cubiertos, hay 302 metros, 310 metros lineales de marinas, hay 82 embarcaciones, 79 embarcaciones de industria argentina y 3 importadas. No se vayan a confundir, todo lo que está en la bahía no es importado. Es argentino. Esto es apostar al crecimiento, a la producción, a la industria, al trabajo. Estos son los desafíos de esta Argentina, de esta provincia, y también de San Fernando, que ha apostado a este emprendimiento, que ha apostado también, como decía Jorge, a la educación. Con Mario Oporto, Daniel, estuvimos trabajando para lograr que la escuela técnica tuviera nuevamente la carrera de construcciones navales. Se fue en el año 97. Creo que muchos de ustedes ya me habrán escuchado. En el año 97 se cerraban astilleros, aserraderos, carpinterías, y hoy los astilleros, las carpinterías están abiertas y donde seguramente hubo alguna carpintería que no abrió, hoy tenemos a la Universidad de Quirmes. Gracias. Gracias. Seguramente pensando en cuáles son los desafíos para el año que viene. Gracias. Gracias.